Y esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se vaya a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Steinbaum y el gobierno aquí, y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir. Ojalá, no les voy a dar el día, porque luego, quién sabe qué pasa con... Y esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se vaya a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Steinbaum y el gobierno aquí, y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir. Ojalá, no les voy a dar el día, porque luego, quién sabe qué pasa con... Y esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se vaya a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Steinbaum y el gobierno aquí, y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir. Y ojalá, no les voy a dar el día, porque luego, quién sabe qué pasa con... Y ojalá, no les voy a dar el día, porque luego, quién sabe qué pasa con...